¿Quiénes son? ¿Te arrepientes de la opinión de los streams de Coscu? Lo he dicho varias veces. Un saludo, Juanito, menor que tres. Un saludo. Lo he dicho varias veces. Y esto no es ahorita que Coscu está de moda, por así decirlo. Ahorita con el boom que ha tenido Coscu después de todo lo de lo de Ibai y todo eso. No, lo he dicho yo creo que hace meses, hace demasiados meses, lo he dicho de que me gustaría tener una relación por lo menos formal o mejor con él. ¿Sabes? En algún momento dije una opinión, ni siquiera de él, de sus directos. Decía que tal vez yo no les encontraba mucho gusto. Y en efecto, sería bastante hipócrita de mi parte decir ahorita que ahora me encantan y que me veo siete directos de Coscu. No, es una comunidad completamente diferente, es un humor completamente diferente, pero no es mal tipo, ¿sabes? Entonces, yo lo he dicho hasta en directo varias veces por mi parte. Obviamente siento que perfectamente esas son las opiniones que en su momento me pude haber guardado bien en la punta del ojete. Con el tiempo aprendida y que hay cosas que mejor no las digas, no pasa nada. O sea, nadie, o sea, te puedes guardar perfectamente ese tipo de cosas y todo iba a estar bien. Tipo, nadie me estaba por una pistola diciendo, me tienes que decirlo. No. Pero me lo pude haber guardado. Entonces sí, de eso me arrepiento. Perfectamente me arrepiento. Me gustaría tener una relación mucho más formal, la verdad. No es de a huevo hablar. Efectivamente, no es de a huevo hablar. 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 Gracias por ver el video.